Una emoción lleva a él navegante Vela y timor de un destino errante Que hizo el favor de la brisa del mar Y respiró tan profundo Sonido y silencio son equidistantes En el santuario de los elefantes Sueño ajedrez, un baldeario en un reloj Que nos sumió tan profundo Iba calariando un rejuego en Guaraní Grilla en el acrimiento de dos rebajas en Maní El alma revoltar justo enseguida a ti Y así sentí que estás aquí Vuelve a soñar con lugares distantes Sobrevolando la casa entre los auses El alumno tocó, el maestro escuchó Y así sentí que estás aquí Iba calariando un rejuego en Guaraní Y así sentí que estás aquí 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 Gracias.